Sí, niña, un costadito, sí, señorita, un costadito, ahora sí, ¿estamos listos? Toda la espectacularidad de esta danza del Quinto en Alfa. Listo, ya tenemos el material de música en la cabina de sonido. Hacemos el conteo, profesor. Listo, tres, dos, uno, suéltala, DJ. Valentín. Para todos sus niños lindos. ¡Viva! Como el sol Que se brilla tu pelo Como la luz Que alumbra tu cara Como el aroma A tierra mojada Mientras duermes Tu santo amor Te amare, te amare, te amare, te amare, te amare Mientras tú No te permitas Como son de la vista Como molestas Como la luz De la luna Te amare, te amare, te amare, te amare, te amare Mientras tú No te permitas Como son de la luz Como son de la luz Como molestas Como la luz De la luna Hey 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 Sayanera 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 ¡Gracias! 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 Ha sido mi juramento tenerte en este momento sentir de cerca tu aroma tenerte aquí De todas las cosas bellas, tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías, me hacen feliz ¡Vamos a bailar! ¡A bailar, bailar! ¡Esto es algo que escucha! ¡Vamos a bailar, bailar! ¡Se le va a olvidar tu querer y se le va a dejarse de amar ¡Viva el corazón, te voy a tomar! ¡Muchas gracias! ¡Esto es algo que quiere amar! ¡Si sabes cuando te amo! ¡Vamos a bailar tu amor! ¡Vamos a bailar tu corazón, te voy a tomar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar, bailar tu querer y se le va a dejarse de amar... ¡Vamos a bailar tu querer y se le va a dejarse de amar! Se siente, se goza, ven, baila, 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 con el ritmo caliente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!